Siempre hay una buena excusa para todo. Y la fiesta del abrazo del Solís es una excusa también para encontrarse, para mostrar lo que se hace, para tener un espacio cultural. Y en este caso para encontrarse dos departamentos distintos, dos municipios distintos, que es algo que comúnmente no se hace. Entonces me parece que está muy bueno que se pueda tener este tipo de actividades en un lugar que es hermoso. Y que el mensaje sea de un abrazo, yo intenté plasmarlo cuando me tocó estar en la mesa de apertura, el mensaje del abrazo, del abrazo necesario, del abrazo humano, de las situaciones que vivimos a nivel país por la pandemia, de las tantas veces que no nos pudimos abrazar, y de las distancias que a veces nos ponen estas nuevas realidades de las redes sociales y estas cuestiones, el poder verse, el poder encontrarse, el poder darse un abrazo creo que es muy importante. Y es parte, parte del mensaje entiendo yo que este evento transmite y eso está muy bueno.